Quiero grabarme metiéndome ahí a la raya. Respeto, honor y humildad. ¿Es un barrio duro o te gusta? Muy fuerte, mira, como yo. My friend. Your friend. Ok. A los 9 de año el problema de la vena. Estás en un punto negro. Vale. De ladrón, güey. Eso es crack. Crack. Yo soy público, soy comando. ¿En el mismo día? Lo estoy despegado. ¿Qué sientes cuando te drogas? Es un orgasmo. ¿Es un barrio donde se mueve mucho? Es un barrio, tío. Yo creo que es casi de drogarme del tú. Me iría a la vida mejor. Está toda la gente en una habitación llena de mierda, de cagadas, de mierda. Estoy nunca fumando. Esto es una mierda. Ladrón, la pasta. Nunca va a tener amigos. Hay policía por aquí, escucho. Loro, y me pasan cosas muertes. Me encuentro en Murcia. Murcia, con 460 mil habitantes, es el séptimo municipio más importante, más grande, más poblado de toda España. Es famoso también para las industrias, industria textil, alimentaria, química, y ya lo veremos en otros episodios. Eso también ha creado algunos problemas desde el punto de vista de la salud a la gente que vive aquí. Es importante también por sus universidades. De hecho, aquí tenemos una, la Universidad de Arte. Y la primera fue instituida en 1.272. Parece increíble, pero a tan solo unos 800 metros en aquella dirección, se encuentra uno de los barrios más peligrosos, más conflictivos de toda la ciudad. Estamos hablando del barrio de la fama, junto al Polígono de la Paz, que veremos o en este episodio o en el próximo. Aún no lo sé, depende de lo que va a pasar. Son, vamos, dos barrios que son muy diferentes de lo que vemos normalmente, porque estamos acostumbrados a barrios que están un poco, ¿no?, alejados a las afueras del centro. Pero aquí, como en el Raval, hay una comunidad marroquí y gitana bastante importante y parece que la venta de la droga es exagerada. Pero vamos para allá y os cuento un poco más del barrio de la fama. Entonces, aprovecho de este paseíto por el centro de Murcia, que de hecho me parece bastante bonito, para contaros un poco del barrio. En realidad no he encontrado muchísimas informaciones, pero algo sí. Es un barrio, pensar que ha nacido en los años 70, como un barrio de lujo. Y tiene mucho sentido, estando a 500 metros, 600 metros de la catedral. Es normal, lo más normal sería que fuera un barrio de lujo. Pero, ¿qué pasó? Pues, en los años 90, con la llegada de muchos extranjeros de todas partes de España, pues el ayuntamiento tuvo la brillante idea de construir aquí algunos pisos, algunas construcciones. Ahí hay un señor que está durmiendo. Bueno, nada del otro mundo. Tuvo la gran idea de hacer unas viviendas sociales. Entonces, haciendo unas viviendas sociales, el barrio empezó a llenarse de personas con, como siempre pasa en los barrios marginales, por eso son marginales, con poder adquisitivo bastante bajo, niveles culturales bastante bajos. Y la cosa ha ido empeorando. Si hablamos de amenazas, tiroteos, problemas entre bandas, el punto en común siempre es la droga. Es, como os dije, el barrio, sobre todo en una calle que, si no me acuerdo más, se llama calle Santa Caterina, no, Santa Rita, es la calle con la venta de estupefacientes al menor, más importante de toda la ciudad. Ahora, pequeña curiosidad, en la avenida de la fama, todos los jueves se celebra el mercado. Y es un mercado instituido por Alfonso X en 1266. Y pensá que desde esta época, ¿cuántos serán? Unos 800 años, más o menos. Cada semana se celebra este mercado. Entonces, una de las tradiciones más antiguas de toda Murcia. Ya casi estamos ahí. Pueden ser estos los primeros edificios de la fama, estos saltos allá, color marrón. Y antes de llegar, os cuento dos episodios criminales que sabéis que nos encantan mucho. Estamos en marzo de 2020 y primer episodio criminal, bastante tranquilito la verdad. Detuvieron la policía local, 13 personas, porque debajo de la falsa premisa de ser una asociación canábica, tenían un centro aquí donde se vendía, se consumía, se cultivaba un montón, un montón de marihuana. De hecho, le secuestraron 1,1 kilos de marihuana y unos 100 gramos de hashish. Bueno, no me parece nada el otro mundo. Os repito, yo con estos videos nunca quiero decir que la droga es algo positivo. Pero obviamente hay que diferenciar un poco, ¿no? Las drogas muy fuertes, de la más ligera. También el tabaco es una droga, el alcohol es una droga. Entonces, quitarle, vamos, un kilo de marihuana, creo que en cualquier asociación aquí hay mínimo un kilo de marihuana. No me parece nada del otro mundo, pero bueno, siendo algo que se ha hecho de manera ilegal, me parece bien que lo quitaron. Y segundo, más interesante, en junio del año pasado, 2021, justo aquí en la avenida de Santa Rita, me hace reír porque me parece increíble. La policía intentó entrar en un piso, que era un búnker más que un piso, porque tenía dos puertas blindadas, y tardaron más de 20 minutos para meterse adentro de este piso. Pero en todos estos 20 minutos tuvieron tiempo los dos chicos que estaban adentro de deshacerse de toda la droga. Y bastante divertido, bueno, encontraron alguna cosa robada como bicicleta, encontraron lo que se llama, aquí creo que hay un señor que consuma. No quiero decir que es así, seguramente, porque no lo conozco, puede ser que es un tío tranquilo. Bueno, y había también un palo con al final puesto un vasito. Esto para qué es? Esto es para poder vender sin tener que abrir la puerta. Bueno, ya hemos llegado en el punto más crítico, estamos en calle Santa Rita, aquí está. Allá veo una comunidad. ¿Qué tal? Buenas. Sí, voy a hacer un video por aquí. Esta es la fama. Esta es la fama. Mira, la fama. Y esta es la... Pero es un barrio peligroso. No. ¿No? No, no. Porque la gente... ¿Estás conmigo en el centro de carrera? No, es que la gente me dijo que aquí... Yo hago videos en los barrios más peligrosos. Si tú vas conmigo, me ha dejado de verlo, no te hace nada ya. Vale. Pero efectivo, aquí conmigo no tengo, ¿eh? No, ahora cambiamos. Es que no... ¿Sí? Sí. Pero tenemos que ir a un cajero. Cajero, vamos. Y tengo que dejarme ir para comer. Vale. Explícame, ¿tú vives por aquí o...? Mira, esta es la avenida de la fama. Vale. Ahí se vende droga, ¿no? En el cuate. ¿Quién los chicos es esto? Sí, aquí, aquí en el piso. Vale. Cuando te vean, nombran droga... No, no, no hablamos de eso. Cuando estamos ahí cerca, tranquilos. Pero tú vives en uno de estos edificios o vienes aquí a pasear? No, yo parco coche, aquí vive mi tía. Vale. Y aquí tengo muchos amigos. Vale. Yo vivo en el polio en la página, en el otro lado. Vale. Vale. A ver. ¿Buenas? ¿Me voy a poner? Bien, claro. ¿Tú eres de aquí, de Murcia? De Murcia. Vale. Y... Yo soy italiano. ¿Y italiano? Muy bien. Encantado. Y he visto que hay gitanos aquí, ¿no? Sí, todos estos son gitanos, viejitas. ¿Tá, no? Ah, esta es la bandera, de hecho, gitana. Sí, hace combate y todo. Pues, ¿me dejas hablar un segundo con ellos? ¿Me esperas aquí? No, no, no te dejas. ¿No? Yo soy amigo de muchos gitanos, ¿eh? Sí, tú hablas con ellos primero, hablas con ellos. Y luego, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Ven un momento! ¡Ven! Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. No, aquí he visto la bandera y me la regalaron hace poco. Sí, te sigo en YouTube, compadre. Los barrios más peligrosos. Sí. Ahí está en todos lados. Claro, en todos lados. Sí, hombre, sí. ¿Tú bien? Ok. Está ahí en Barcelona, en todos lados. Romanía, Bulgaria. No podía ayudarte. Sí, mira, si está por aquí... Es un problema para vosotros si grabo un poco por aquí. No, no, no. ¿Puedo grabar ahora? Claro, grabo, grabo. Vale. ¿Qué estáis haciendo con la moto? ¿Vais de...? La moto porque se van al circuito, a lo de los altos. ¿Pero vais ahora? ¿La tenéis preparada por eso? Enseguida, estamos esperando a otro más y se van. Vale, vale. ¿Esta qué? ¿Son cuatro y medio? Esta es cuatro y medio. Joder. ¿Esta es chula? Se vive mejor aquí, en otro barrio. ¿Sí? Sí, pero es muy bonito. Muy bonito. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. ¿De dónde estás? De África. ¿De África? Sí, África. ¿Ok? Costa de Avorio. Costa de Avorio. Sí. Oh, eso es muy peligroso. Sí. Muy peligroso, sería. Costa de Avorio, tela, ¿eh? Tela, es una tela. No, porque hay gente que vivía aquí, es peligroso. Sí, sí. Porque hay gente que vivía aquí, es peligroso. No hay gente que vivía aquí, no hay gente que vivía aquí. Sí, sí. Pero te gustan aquí, ¿sí? ¿Es bueno? Es mi amigo. ¿Tú eres mi amigo? Sí, 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 sí. Ok, tú sabes a todos. Ok. Escucha, he leído que aquí la policía, vamos, todos los días está por aquí, ¿no? Sí, todos los días. A los 15 minutos, 10 minutos, está por aquí. ¿Sí o no? De hecho, justo en esta calle, entraron en un piso que tenía como dos o tres puertas, tardaron 20 minutos, he leído de locura, ¿sí? Sí, aquí hay una de estas, ¿no? Sí, yo me encuentro. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Me encuentro que tú haces artes marciales, porque veo que, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte del físico, pero esto es clásico de... Tengo varios cinturones y todo el rollo. A ver. ¿Has competido también? Claro. Pero aquí llevo unos cuantos cinturones. Me parece curioso que, bueno, curioso que yo tengo la misma bandera, pero aquí es el único barrio que he visto hasta ahora, aparte de fondo de pólvora, que no lo taparon, que tiene la bandera gitana y pone Alfonso. ¿Quién es Alfonso? Alfonso, youtubero. El Camin Tower, el Camin Tower. Vale. Pues, todo el mundo a mirar el canal de Alfonso. Veo tres cosas que me gustan mucho, tres palabras, respeto, honor y humildad. ¿Veis? Con la bandera buena ahí, obviamente española. Y MMA, porque aquí está el gimnasio de una persona del barrio. Vamos a echarle un vistazo. ¿Tú vives por aquí? ¿Tú vives aquí? Sí, yo vivo aquí. ¿Voy por allá? Es que sabes lo que hay, es que no están las llaves del gimnasio. Ah, vale. ¿Qué ha pasado por aquí, por ejemplo? ¿Por qué están poco así, han intentado entrar? Esto es porque está fatal. Esto es porque está fatal. Vale. La gente me lo cierra. ¿Pero no es que, por ejemplo, la policía está intentando entrar, entonces lo ha roto? Sí, han entrado, han entrado muchas veces. Vale. Cuidado, cuidado. Tente que vamos a caer. Despacito, porque si no, esto aquí se cae. Vale. ¿Y aquí puede entrar cualquiera o...? Pues ahí, ahí, ahí. Preguntárselo a GBAE y ya está. Dime, por ejemplo, el barrio más pijo aquí de Murcia. ¿Cómo se llama? El barrio más pijo de aquí es el centro de Murcia. Que además, bueno, aquí también está en el centro, pero... Este es el centro, pero es un... Prácticamente, está en un punto negro. De la droga. Entonces, claro, pues lo toman todo como... Claro, como si fuera todo criminal. Pero hay gente humilde y gente buena. Si un niño de un barrio súper pijo viene aquí y dice, mira, yo quiero aprender a boxear, da igual. ¿Sí? Encantado, tío. Encantado. Vale. No es solo... No, tiene que ser quitano o tiene que ser... No, 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 no. No, no, no. Todo el mundo. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué onda, tío? Chao, guapa. Bueno. Mira, ayer me ha mordido ahí. ¿Te mordió? La perra esa. Está enamorada de mí. ¿Estás enamorada de ti? Sí. Buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Qué es eso? Hago videos, hago videos... Sobre los barrios más peligrosos de toda la ciudad que visito. Digo, vosotros son trabajadores. Tranquilo. Vale, voy por aquí. Gracias. Entonces, explícame un poco. El barrio de la fama es todo hacia allá. Hacia allá. A mí me quiero salir. ¿Dime? Me quiero salir. Vale. ¿Tú eres de aquí, del barrio de la fama? Yo soy del barrio de la fama. ¿Sí? ¿Es un barrio duro o te gusta? Duro, muy fuerte. Mira, como yo. ¡Joder! ¿Qué edad tienes? Yo 15. ¿15? ¿Y por qué está tan fuerte vas al gimnasio ese? Sí. ¿Sí? ¿Hace MMA? Sí. Muy bien. Así, si pasa algo, te sabe defender. Fantástico. Todo sí. Anuel. ¡Anuel! ¡Anuel, fonte! Fue mi día en una pelea, pero... ¿Sí? No se la pelea. No se la pelea mucho. Entena, pero no se la pelea mucho. Ah, bueno. Poco a poco va aprendiendo. Sí, va aprendiendo. Ok. ¿Ves que de Trasmo es verdad que hay un punto un poco... ¡Ey, cuidado! Un poco conflictivo. Un poco conflictivo. Aquí cuidamos a todo el mundo. Claro. Yo creo que ahora, como... Es la zona más tranquila. Si además me reconocen, es de día y todo. Pero si te metes aquí por la noche, puede ser que pase algo. No, no hay ningún problema porque estoy yo. ¿Cómo se meten a fumar? Estos son un poco los callejones. Bueno, que si no se pueden hacer un poco... Se ponen a fumar. ¿Se ponen a fumar por ahí? Sí, por ahí. Vale, déjame ver solo un segundo ahí como es al final. No, 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 no. Vale, vale, vale. Hola. Aquí están de mudanza. Se van. Buenas, ¿qué tal? Estoy haciendo un vídeo. ¿Tú eres de YouTube? Te has metido en un barrio muy chungo, ¿tú eres? La droga y la pasta nunca va a tener amigos en un mundo marginal. Bueno, y en los altos estratos, pues mira a los banqueros. Son capaces de matarse. Aparte que ha dado conmigo. Bueno, Paco es Carrion, es una inminencia de Murcia. ¿Ah, sí? Bueno, Paco... ¿Lo conoce todo el mundo? ¿Quieres grabarme metiéndome en la radio? Puedo. Soy colegas. Sí, este chico... Vale, tú no. No, 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 no. Te puedo preguntar, ¿qué fumáis? Eso es crack. Cocaína, pero crack. ¿Cuál es la diferencia entre crack y cocaína? La diferencia es que la coca le quitas todo el corte. Vale, la gusta para aquí. ¡Pues tiene una señora esta tía! Allá, alguien la puede preguntar. No, no, paz, paz, paz. ¿O por allá? Vamos al siguiente callejón. Vale. Vamos, vamos allá. Pues he encontrado un grupito de personas muy simpáticas y vamos por allá porque la señora... Bueno, hay una señora aquí un poco, ¿no? Que... Bueno. Le han molestado, creo, los ruidos y todo. Bueno. Esto es tu amigo. ¿Qué, lo vendes? Sí. ¿O te lo estás llevando a un piso? No, no, esto lo vendo. Esto era de una colección mía particular. Lo que pasa es que lo estoy vendiendo, me lo tengo muy duro. Vale. Y esto es los pintucos de a mí en el año 93. ¿El 93? Sí. Estos son pequeños mariscadores en la abrujera de Valencia. Vale. Vale. Y bueno. ¿Qué precio le darías a cada cuadro? Yo, como está en el mercado ahora mismo... Sí, el arte ya no se compra mucho, ¿no? Yo vendo los cinco, o sea, los tres por cinco pavos porque yo no... ¿Tres por cinco euros? Es que no puedo arrastrar eso. ¿Cuánto tiempo arrastro esto? Claro. No puedo ir cargado con todo lo que me encuentro. No, no, el plan no solo puedo. Bien, bien. Sí. ¿Qué es San Paco hace un año? Un año. Paco era... ¿Ah, sí? Paco era así. Yo vendía, yo vendía. Llevo ya media hora intentando meterme las rayas estas. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo consigues? Porque hace aire, porque yo no entiendo esto. Si es que... Pero eso te va a volar. Te va a volar. ¿Y esto qué? ¿Es como una pipa artesanal? Claro. Le pongo un poquito de la garra para alegrar a la batería. ¡Paco! ¡Paco! Fernando, Federico, por supuesto, a la cámara... ¿Hasta las regalas? Sí. No, por qué no. Bueno, porque cuesta. Si no lo he visto. Porque vas bien. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? También te puedo encontrar, Fernando. ¿Y qué ha pasado? Sí, murió a la mujer. ¿Murió a tu mujer? Seguí a un bajón, mi hijo. Gracias a Dios me ha salido. Un fenómeno. ¿Sí? Combate. Vale. Él no fuma. Muy bien. Tiene su tienda. Vale. Y yo orgullosísimo. Vale. Orgullosísimo. Y sigues, ahora sigues un poco deprimido. Deprimido, no, 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 caliente. Aquí como, ahí está, depresión. ¿Y por qué no le pides ayuda a tu hijo, diciéndole, estoy en un problema? Me voy al centro ahora. Vale. ¿Por qué? Porque tiene que salir, tío, de esta situación, ¿sabes? Por mí y por mi hijo. Claro. Y por mis nietos. Claro, claro. Esta no es vida, ¿sabes? Todos los días aquí en los callejones. Yo he ayudado a todo el mundo. Yo he vendido y he ayudado. ¿Tienes una preferencia en cuanto a drogas o lo que sea? ¿Te da igual? No, yo, mira, yo probé antiguo. Cuando era un niño, yo me callé muy niño, 6, 7 años. A los 9 de año probé por la vena. ¿Nueve años? ¿Qué dices? Sí. ¿Pero quién te ha hecho probar a esa edad? ¿Algún capullo de ahí? Porque es muy joven, ¿no? A los 9 de año. Para la familia no puedo echar culpa a nadie. Vale. Y entonces me dice todo. Bueno, pero a 9 años, tío, eres un crío, ¿sabes? Lo bueno es que tuve suerte porque yo he sido limpio. Vale. Y no tengo antiguelos, no tengo nada. Vale. Es la madre que va a ser la patitis, ¿no? Y han muerto muchos amigos míos de esa época. ¿Qué eran los años, que eran 70, 80? Ahí estamos. Sí, en el momento en que la droga es pegada muy fuerte, ¿no? La antigua lonja. Ahí no estaba la policía. Sí. Tienes polígros, no, porque estaba la policía. ¿No? Pues nada. Lo llamaba yo para tapar diablos. Te apuñalaron. Te apuñalaron. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por envidia? Por medio de mi mano. Mira. Mira. Ah, sí. Aquí. Para la espalda. Uy, qué fuerte, tío. ¿Y duele o no se siente? No, no sentí nada. Abre una bojera. Hablé con mi mujer, muerta, mi mamá. Y yo no lo veo, ¿no? Pero se siente. Vale. Y lo importante de todo es que me ha dado un don humano. ¿Te ha dado un don? Un don que yo tengo que dar a practicar. Vale. Yo me voy ahí en este periodo para cuidarme yo, para que mi gente se sienta orgullosa y lo que me quieran. Exacto. Y ayudar a los demás. Exacto. Por eso tiene que salir de esta situación, porque tienes que, joder, tienes un hijo y una hija preciosos y seguro no te quieren ver así, ¿sabes? Rubio, rubio. Claro. Te quieren ver bien en salud, con más peso. Mi hijo muy noble. Claro. Pero tú también lo eres, solo que te has dejado un poco llevar ahora, ¿no? Por esa vida un poco así. A mí me está en la bronca de que todo lo que tú eres y todo lo que te estoy metido en esto. Tienes que pedir ayuda sí o sí, porque salir solo es muy complicado. Sufren mucho los míos. Claro. Mis amigos. Sufren. Claro. ¿Sabes lo que he ayudado yo? A gente que ahora están en puestos importantes. Claro. Pues que te devuelvan el favor, ¿no? ¿Tú los has ayudado y ahora qué necesitas tú? Me das cuenta quién te quiere y quién no te quiere. Vale. Pero yo no estoy rancoroso. Muy bien. Porque si vive con rancor, tío, te arruina la vida, ¿sabes? No, no vive. Te envenena. Mira, mi hermano lo ha perdonado. ¿Ha sido tu hermano a puñalarte? Sí. Joder. ¿Lo has perdonado y entonces ahora te llevas bien? Lo he perdonado, me manda de Dios. Vale. Yo le hablo, le ayudo. ¿Sigue vivo tu hermano? Sí. Vale, vale, vale. Lleva tres años. Vale. Tienes y cuantos años ahora. Yo tengo 55, 56, yo intento darle, pero bueno. Vale. Pero es muy... No puede ser yo, ni yo quiero ser tú. Claro. Sé tú mismo. Abre, te ves a la gente, vive, disfruta, pero yo no puedo estar así. Yo me estoy destrozando. Claro. Entonces yo no puedo hacer eso porque estoy destrozando a gente. Y yo conozco mucha gente. Así que yo, pero no hablarlo, es hacerlo. No, espera, ¿qué has dicho? Tú atracabas. Sí. ¿Ah, sí? Pero con elegancia. Me lo dijo la policía. ¿Conocés Daniel Rojo? Joder. El millonario. ¿Lo conoces? Yo conozco mucha gente, pero pasa que no puedo hablar. ¿Y era uno de los atracadores más famosos de España? Yo soy uno de los más. ¿Sí? Los más. Él era un crack. Yo he hecho, pero a mí me han dicho que diga la policía que eres guante o blanco, elegante, atracando y me han aburrido. ¿Nunca, nunca, nunca ha hecho daño? ¿Nunca con violencia ni nada? Nunca, nunca en mi vida. ¿Entonces has tenido una época que tenías mucho dinero? Me dices, tres bancos seguidos. ¿En el mismo día? Los tres pegados. Joder, ¿cuánto te has llevado? Dos piegas, doscientos millones. Ah, en pesetas. Joder, has tenido una vida intensa, ¿eh? Sí, pero era todo, todo era aquí. Claro. Se me ha muerto mucha gente. Claro. Por eso me cago en la puta. Esto es una mierda, esto es dar ejemplo a la gente. Es decir, no, no toméis drogas, ¿eh? Hay que cortarla. Hemos por un boteta, pero por aquí no sabría alguien que vende ahora. ¿Qué pasa? ¿Getamina? Sí. Yo sé dónde hay jamina, pero esa roja, la vitamina, ¿eh? Ah, tú sí. ¿Eh? No, eso no tomo. No tomo. Es que vitamina... Yo creo que encuentras mucho. Si vas ahí, donde están todos los gitanos, yo creo que te ayudó. Joder, pero no vayas sola. No, no, voy con un amigo que está... Que sea un chico, ¿eh? Vamos, el base está aquí. Sí. Vengo yo, me pago el carrión, al chachi. Sí, sí, nos trae, te damos el dinero. Vitamina, yo te voy a preguntar, ¿eh? Pero bueno, a mí es una armada, porque saben que le he golpeado la cabeza. Genial. Vale. A ver. Señores, yo he traído dos cervecitas, es que no sabía. Ahora, ¿eh? ¿Quieren? Ahora, Paco. ¿Quién tiene vitamina? ¿Vitamina? ¿Qué sucia de vitamina? ¿Quién quiere? ¿Sí? Nada. Ahora mismo ya hay. Ahora mismo ya que estamos ahí en el bar. Yuna, ya que estamos, me la tomo yo también. Por supuesto, por favor. Estamos trabajando, pero bien. Una cervecita. Hay momento para todo y eso no se sabe. ¿No? ¿Te puedo preguntar un poco tu experiencia? ¿Cómo has empezado? ¿Por qué y todo eso? Empecé con 14 años. ¿Por qué? ¿Pasó algo duro o eso para probar? Porque la integración de grupos, los canutos, primeras cervezas, primeras mujeres, primeras experiencias con gente mayor que tú, como un ídolo, un ideal, perdón. Y te vas metiendo en ese mundo. Y entonces te vas olvidando de crecer una parte personal porque lo estás cubriendo con, como tapando, ¿no? Esa experiencia. Con mucha facilidad en casa. En mi caso, yo te noto la facilidad. No es un mundo marginal. Porque luego lo iguales y es lo mismo. O sea, si es marginal es más doloroso, pero si no, es doloroso después. Que en mi caso, yo llevo cuatro años en la calle. Porque no me puedo acercar a mi familia si yo no estoy bien. Pero eso se llama sentido común. Claro. Lo hace para protegerlos, entre comillas. Claro. Aunque les duela, les duele más si yo estoy cerca. Claro. Creo. O sea, tenerte cerca, siendo una persona que no controla. Y ser capaz de decir, no controlo, eso es después de mucho tiempo. Pero, ¿te consideras un adicto a las sustancias? A todas. Yo soy político psicómalo. ¿Sí? Sí. Desde el alcohol al tabaco, por supuesto. Luego he pasado por todas las fases. Pero yo soy coca y no. No tengo clarísimo. O sea, yo soy de alta ruta. De hecho, me ofrecen rayas, por ejemplo. Yo no tomo rayas. Yo solo fumo. ¿Fumas? Una vez que pasa el estadio de uno a otro, cuando te dicen, no, se empieza por un porro y se acaba en eso. Pero es verdad. Es verdad. Sí que hay una progresión. Vale. Porque siempre quieres tomar. Puede ser así o puede ser ¡fuah! Depende de con quién esté, qué momento sea. La pasta. ¿Y cómo te buscas la pasta para robar? ¿En tu caso siempre has sido del trabajo o has hecho algo criminal, entre comillas? No sé, atracos o robar. Yo he robado a mi familia, sobre todo, que es la parte más jodida. Claro. Y entonces robar a la familia es lo que merma toda la confianza que puedas. O sea, el núcleo familiar es lo que te carga. ¿Cómo le vas a decir a tu padre o a tu madre, oye, estoy jodido en la calle, déjame tu sofá y la cama? Tu padre. Por más que te quiera, claro que te quiere. Pero no puede confiar en alguien, que lleva 25 años haciéndola, sin ser delictivo. Porque luego, ¿cómo decirlo? Mi padre también me ha contado una vez. Si tantas ganas tienes, no jodas a nosotros, jódelo fuera. Que ellos no te van a dar la oportunidad de equivocarte dos veces. Te van a denunciar. Y la consecuencia, porque si todos los actos que hace no tienen consecuencia, vas buscando el límite un poco más allá. Y por ahí va la historia también, ¿no? Si no tienes límite, ¿dónde los pones? ¿Me los pones tú? ¿Me los pongo yo? Yo no me los voy a poner. Hasta que me pongo en alguien que me dice, hey, colega, hasta que ha llegado. Y aún así eres capaz de decirle, pues voy por detrás. Lo intentaré, porque la edición es jodida. Claro, ¿cuánto llevas tú, adicto? Tengo 14 años y tengo 48. ¿Y cómo te ves en los próximos días? ¿Siguiendo haciendo lo mismo o quieres buscar una manera de salud? Yo he ido reduciendo todo mi consumo porque sí que me da cuenta que no lo puedo erradicar de golpe. Claro, es imposible. Porque llevo 20 años en tratamiento psicológico. O sea, empecé y en cuanto mis padres detectaron, psicólogos, psiquiatras, medicación, centros terapéuticos, comunidades terapéuticas... Si tú no estás convencido de que lo quieres dejar. ¿Cómo te llamas? Quien te lleve. Lo único que te está haciendo es obligarte a hacer algo. Vale. Motivo suficiente para hacer totalmente lo contrario. Es decir, no han madurado. Así que pasan los años, tengo 48. O sea, no digo que fuera ahora el caso. Ahora mismo quizás mi madurez mental me dice otra cosa. O sea, pero sé que lo que te estoy diciendo, me metes seis días en un sitio y al séptimo, en cuanto tengo una oportunidad, hay un esfuerzo que tengo que hacer que es controlar ese, cruzar esa calle y venir ahí a comprarlo. Ya. Hablo de eso. Y eso es lo que todavía... Y es un impulso por el momento demasiado fuerte. Tú lo estás viendo todos los días, quiero decir. O sea, es que la gente no va a coger, va a coger. Y no sé, una cosa es no planteártelo y otra cosa es saberlo y decir, ¿cómo lo hago, tío? Yo no delinco y para mí eso es un hándicap, o sea, de verdad un hándicap no... Ver como la gente... Nelly, voy a hacer un atraco mañana, te vienes... Pues no voy a hacer... O sea, no soy capaz porque no quiero sobrepasar la otra línea que me lleva directamente a otro escalón del que ya sí que salir es técnicamente imposible. ¿Son más las cosas negativas o positivas para ti de la droga? Son muy negativas, o sea, visto en perspectiva, negativas. Hay una parte ociosa y placentera que por supuesto... Exacto, ¿me explicas esto? ¿Qué sientes cuando te drogas? Es un orgasmo, o sea... ¿Sí? Sí, hay determinadas drogas que son un orgasmo. La otra zona a lo mejor es una relajación extrema, ¿no? Máxima, vale. O sea, las que son depresoras, igual es lo que necesita alguna persona, pero yo necesito estar arriba. Yo soy capaz de estar cinco días sin dormir, durmiendo una cabezada. Cinco días. Pero es verdad que... ¿Comiendo o tampoco? O sea, una cabezada así de esas tontas, pero te levantas porque la policía te levanta, porque te están robando, porque... Claro. La calle es jodida, aunque sea Murcia, aunque sea eso que tú has dicho, es una guardería. Y tú lo sabes. Bueno, puede ser que venga... Es una guardería, aunque no lo has visto por dentro, todavía no. Eh, sí, bueno, sí, me he metido en los edificios aquí, entre los palacios, pero... Pero va a estar en los fumaderos. Es la hora, tío, ¿sabes? No, ¿qué es el fumadero? Fumaderos son pisos donde venden... Ah, no, dentro, dentro, sí, no. Y donde está toda la gente en una habitación llena de mierda, de lapos, de cagadas, de meadas... Todo el mundo está fumando, o sea... ¿El sol que no viene a fumar en el parque, joder, no será mejor? Es igual. ¿Por qué fumar en el medio de la mierda? ¿Por qué tienes que meterte en la mierda? Porque tienes que esconderte, porque está mal visto, porque esto es un parque, ahora mismo hay niños... ¡Voy, hay niños! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Vale? Es jodido esa línea, es jodida. Claro. Y no se lo puedes explicar a alguien que se dedique a ganar pasta, pero agarrado, dale, a llevar cosas de lujo, a follarse lo que le da la gana. Son niños... poderosos, entre comillas, a mí su poder me la suda. Yo quiero su droga y ellos quieren mi trabajo y mi roja. Yo lo hago muchas veces y no sé ni por qué hago. Lo hago porque... Y tampoco es que me apetizca ni nada, pero eso, estar eso, estar eso, y por lo menos cuando te haces eso, la cabeza se activa. Antes de fumar ya tienes depresión, porque sabes que lo que estás haciendo es que te estás destruyendo, tú. Entonces tú ya antes de fumar, tú ya tienes depresión. Vale. ¿Cuánto puedes llegar a gastar en una noche de fiesta dura? No sé yo, o sea, algo poco. Pero cuando sale, dices, da igual, si me gasto 400 euros, me la suda. Si me ha ido de puta, sí. ¿Sí? No te ha sido esta noche porque... Yo creo que ahí no se me pone dura. Ah, claro. Si tú ahora te quieres comprar algo, te vas a ir en 10 segundos y ya la terminé. Sí, en el millón. ¿Sí? Muy fácil. Entonces es un barrio donde se mueve mucho. Claro, tío. Mierda. No sé cómo no habías venido antes de aquí a la fama. No, porque no he venido en esa parte de España nunca. Y no yo. Yo creo que la gente tiene hasta problemas, bastantes problemas. No es que yo los tenga. Hay gente que tiene gas y tiene deudor, tiene muchos problemas. Las caras, no son felices y otros son muy felices en duda. ¿Cómo te consideras ahora? ¿Eres feliz o supongo que podrías estar mejor? No, hay veces que cuando... Yo a veces lloro, lloro. A veces lloro cuando me veo muy oprimido, muy oprimido, lloro. Dejo de drogarme un tiempo, lloro y me pasan cosas buenas. Yo creo que si dejase de drogarme del todo, me iría la vida mejor. ¿Y no lo consigues? No lo consigo porque he tenido mala suerte en los trabajos. Me han cogido envidia. Porque al final lo he hecho bien. Me he esforzado, lo he hecho bien. Y al final vuelve a la calle y al final vuelve a lo mismo. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Con un trabajo o muy adicto? Muy... No, muy adicto. ¿Con una casa? Muy adicto ya no me veo. ¿No? Ya no me veo. Al final acabo dejándolo y me tiro un tiempo eso. Me va bien, pero trabajo no hay tampoco para mí. Tengo 45 años. Bueno, pero ¿qué piensas ahora? ¿Que todo el resto de tu vida no tendrás trabajo? No, joder. Si vas buscando todos los días, algo tiene que salir. ¿No? Eres buena persona. Eso está sintonizado con la naturaleza. Que es lo que quiero, sintonizarme con la naturaleza y... ¿Y cómo lo haces? Es respetarlo. Tienes que ir a vivir en el medio de la naturaleza, ¿no? En un bosque o algo para... Porque aquí es todo edificios. ¿Cómo te sintonizas con la naturaleza? Yo, digamos, si cuando digo la naturaleza, esto es su entorno. Si yo viví en paz con ella, no generas problemas. Yo nunca he robado nada. Bien. No he robado nunca nada. Las drogas te dan la tentación de hacerlo. Claro. Es un tentador. O sea, ciertamente la cura tiene razón en una cosa. Es una cosa que genera una cosa mala que tenemos dentro, como todos. Como tenemos un cáncer, es temporal lo que tenemos. Nosotros, en la vida, el cuerpo es temporal. Nosotros hemos venido aquí a aprender, en esta vida, a aprender. Yo siempre lo digo una cosa, amar las cosas. Amar las cosas. O sea, pues yo digo, tú te ves gente y a lo mejor cogen y critican al vecino porque pasa esto, pasa lo otro. Y en vez de pensarlo de otra manera diferente, como decir, ¿por qué les pasa esto? ¿Qué está pasando en esa casa? Preocuparte. Para poder ayudarle. Bueno, gente, ha sido un episodio, vamos, muy, muy bueno para mí. He visto muchísimas cosas. Y lo que más me ha gustado es hablar con personas que tienen una drogadicción muy fuerte, que pero al mismo tiempo tienen mucha cabeza y saben explicar un poco los problemas. Vemos que no es siempre todo malo. Hay algo positivo que es la sensación que te da, pero luego todo lo que te quita la droga es un desastre. Te quita familia, te quita tiempo, te quita felicidad, te quita amistades. Un desastre y me ha encantado como lo han explicado. Entonces, este ha sido el barrio de la fama y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Chau.